Hola, bienvenido. Soy Moliru Zamón. El día de hoy vamos a hablar sobre la cretona, pero en específico un aspecto que muchos nos hemos tal vez preguntado. ¿Qué hacer para que la cretona se vuelva más abundante, que tenga más hojas? Es decir, que tenga forma de arbusto. Es muy sencilla, así que quédate para seguir los siguientes pasos. Bueno amigos, antes de, vamos a observar cómo es físicamente la cretona o colio. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplares. Estos son producidos precisamente de un esqueje, una parte de la planta, pero pues ya, ya están en su respectiva maceta, ya están creciendo. Bueno, comencemos con esta primera, ¿ok? A esta ya le hice un corte en la parte de acá arriba y este que está justamente en el centro es el tallo principal, tallo primario, ¿ok? Y a partir del tallo primario, pues se pueden desprender o crecer tallos secundarios. Y este de aquí que estoy señalando es un tallo secundario. El que está a su lado contrario también es un tallo secundario, ¿ok? Aquí tenemos este primero. Y en el segundo ejemplar, tenemos también este tallo, el tallo primario es el que está justamente aquí. Te lo estoy señalando con mi dedo. Está inclinado. Y a partir de este tallo primario salieron dos tallos secundarios. Entonces, chicos, para que la cretona se vea más abundante, que crezca en forma de arbusto, es importante podar, hacer ciertos cortes que nos van a permitir que la cretona comience a producir tallos. Los tallos secundarios, a partir del tallo primario. Entonces, justamente es esto, chicos, que tenemos que hacer podar. Bien, la poda se sugiere que se realice a principios de primavera. Es donde la planta tiene más fuerza, más vigor, va a comenzar a crecer mucho más. Entonces, estamos en tiempo justo. Y a mí me gustaría que esta cretona tuviera más hojas, creciera en forma de arbusto, que tuviera más tallos secundarios. Entonces, recuerden, lo que tenemos que hacer es podar. Y para esto vamos a necesitar unas tijeras, unas tijeras, algo para que podamos cortar. Te recuerdo, es importante que desinfectemos las tijeras para evitar que nuestra planta contraiga alguna bacteria y tenga algunos problemillas de salud, porque las plantas también se pueden enfermar. Entonces, ya una vez limpio, pues vamos a comenzar a podar. ¿Ok? Bien. Entonces, como te mencionaba, este que está aquí inclinado, que está en diagonal, es el tallo primario. Y estos son los secundarios. Entonces, vamos a comenzar a podar. Aquí estoy tomando, justamente, este tallo secundario y lo vamos a podar. Vamos a podar. Entonces, tomamos nuestras tijeras y listo. Aquí ya tenemos esta plantita. Ya tenemos un corte. Voy a cortar otro más. Te lo muestro. Vamos a cortar, justamente, por aquí. Listo, listo. Y el otro tallo secundario también lo vamos a cortar. Listo. Que no te dé miedo. Aparentemente dices, ay, bueno, pero es que mi planta, pues ya se quedó sin hojas, ya se quedó sin tallos. No, no te preocupes. O sea, al principio se ve así como muy, una planta muy pelona, pero no te preocupes. Van a crecer, a partir de estos cortes, van a crecer otras ramificaciones, otros tallos secundarios. Y se va a ver más abundante. De verdad que sí. Entonces, es importante que podes la planta, que no te dé miedo. Y así, justamente, se ve. En el otro ejemplar, como te había mencionado, hice el corte justamente aquí. Y a partir de aquí, pues ya. Mira, ya tenemos otros tallos secundarios. Entonces, conforme vayan saliendo, tú puedes seguir podando y se verá más abundante, se verá en forma de arbusto. Ojo, estos tallos que tenemos aquí, no los tires. Son esquejes, de hecho, nada más quitándole aquí las hojitas que están abajo. Los quitas, un recipiente que tengas, un frasco o algo que pueda contener agua. Ahora, lo pones y listo, listo, listo. Ya vas a tener otra plantita porque estás reproduciendo una cretona por medio de un esqueje. Es lo que podemos hacer. Lo mismo, aquí tenemos los otros dos. Ups, se me movió un poquito. Vamos a tener estos dos, estos dos esquejes. Y también les vamos a quitar las hojitas. Y listo, también, también las vamos a poner en un recipiente para que tengamos unas plantitas nuevas. Y listo, ahí está. Entonces, chicos, este es el tip. Cortar, podar, para que tu cretona tenga más hojas, crezca en forma de arbusto y listísimo. Amigos, les comparto. Bueno, yo siempre que estoy podando a esas plantitas, a las cretonas, los esquejes, pues siempre los ocupo para producir otras plantitas. Mira, es lo que te explicaba. Si tú las pones ahí en agua, pues ya comenzarán a sacar las raíces y tendrás unas nuevas plantitas. Y ya no es necesario que estés comprando. Ah, quiero una cretona. Y te estés comprando de nuevo. Simplemente con la poda y poniendo estos esquejes en un frasco con agua, pues ya, ya vas a tener una nueva plantita. Y vean, ahí están las raíces. Si tienes dudas sobre este procedimiento, puedes visitar mi canal. Ahí tengo unos videos sobre reproducción de cretona por medio de un esqueje. Me gustaría que los vieras y, obviamente, si te es de utilidad, pues qué gusto. Qué gusto me daría que tú pudieras reproducir a tus plantitas. Y aquí están las cretonas. Esta ya con su poda. Amigos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te sea de utilidad. En caso de que tengas una cretona y quieras que se vuelva más abundante, con más hojas. Ya sabes que hay que cortar, hay que podar. No tengas miedo. Tu planta te lo va a agradecer mucho. Aparte, pues vas a tener unos esquejes y nuevas plantitas. Cuídate mucho. Te mando saludos. Recuerda cuidar la naturaleza. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Adiós.